Vamos al análisis, saludamos a Alfredo Jalife, analista internacional, profesor de geopolítica y globalización. Doctor Jalife, bienvenido a Dalesur, ¿cómo está? Un placer Tatiana, encantado. Muchísimas gracias Doctor Jalife, le deseamos desde aquí también un feliz 2015. Y preguntarle, ¿por qué a pesar de que vemos cómo hay intentos diplomáticos de por lo menos comenzar a resolver la situación de esa agenda de la tregua, estos intentos diplomáticos no dan resultados por ninguna vía? Bueno, porque realmente yo creo que el formato que están usando, que se llama el formato Normandía, en la que está Francia, que es la única potencia nuclear de tierra firme en Europa, Alemania, que es la superpotencia geoeconómica, con Ucrania y Rusia, que es la máxima potencia nuclear del planeta, aunque sea por una ojiva por encima de Estados Unidos, no va a dar resultados por aquella famosa frase de Victoria Nolan, que es una dura, de muy dura, una persona que está casada con el neoconservador extrauciano Robert Kagan, y se llama Vicky Nolan, que es asistente del Departamento de Estado, con aquella famosa frase, es decir, esto ya se hubiera arreglado si hubieran dejado el formato de Normandía funcionar. Lo que pasa es que Estados Unidos tampoco lo pueden dejar fuera, eso también no se me hace realista. Entonces aquí, de dos cosas, una, tienen que meter a Estados Unidos en el formato, o negocia directamente Rusia con Estados Unidos y dejan de lado a Europa. Lo único que queda claro es que a Rusia no la pueden dejar fuera, ya que hay unos que no entienden de geopolítica, cómo pueden dejar fuera de la esfera de influencia de Rusia a un país que es la máxima potencia nuclear, que además es la quinta potencia geoeconómica del planeta, con todo y su crisis financiera, que forma parte precisamente con la caída del petróleo, la devaluación del rublo y la fuga de capitales, como el mismo presidente Obama confesó en su célebre entrevista a National Public Radio de Estados Unidos, de que Estados Unidos estaba detrás precisamente de esta gran presión contra Rusia para someterla a los dictados de acuerdo a la cosmogonía de Estados Unidos, y que tampoco es fácil. Entonces, aquí no hay de otra. Una Ucrania no puede pertenecer a la OTAN, porque si no se está incitando a una tercera guerra mundial, lo digo con mucha responsabilidad, e incluso nuclear, como lo acaba de decir hace algunos días en su entrevista el expresidente Gorbachev a Der Spiegel, que es este portal alemán, y a él le tocó finiquitar la guerra fría, no lo supo hacer, y ahora obviamente él sabe que puede desembocar. Entonces, esa es una solución. La otra, la finlandización de Ucrania. Ucrania tiene que ser un país neutral. Es decir, no puede aceptar Rusia, como Estados Unidos tampoco podría aceptar armas chinas y rusas en la frontera con México, o en el Golfo de México, como sucedió en la crisis de los misiles de 1962. Tampoco Rusia puede aceptar el despliegue misilístico de los Estados Unidos y de la OTAN en sus fronteras, y menos en lo que ellos consideran su madre patria, que es Kiev, la Rus Kiev, que es Ucrania. Usted lo ha dicho, Rusia no se va a dejar acurralar. Está siempre llamando a la vía del diálogo, a la vía diplomática, pero también lo veíamos como en diciembre el presidente Putin decía, nos vamos a defender. Desde esa perspectiva han llamado para los próximos días a este grupo de contacto que encabeza la OCE. Realmente, ¿qué puede desembocar de este grupo de contacto? Nada, como hoy ya se salieron, no pueden hacer nada, pero hay cosas más graves. Por ejemplo, está la investigación, entre comillas, de Occidente y sobre todo de Holanda, sobre el avión Malasio, que fue derribado sobre suelo ucraniano. No sale la investigación. ¿Por qué no sale? Ni va a salir de parte de Occidente. Porque esto obviamente va a señalar que fue el propio gobierno de Kiev quien derribó ese avión. Por eso no está saliendo. Si tuvieran ellos conclusiones de que los separatistas de Ucrania o Rusia lo hubieran perpetrado, ya lo hubieran sacado. Obviamente que esto formó parte para acurralar a Rusia. Lo que pasa es que ahora ya se dieron cuenta que Putin no es de Yeltsin ni es Gorbachev y es un hueso duro de roer. Además, Rusia ha obtenido grandes triunfos geopolíticos, porque no todos se mueven en finanzas, en economía ni en petróleo, con su acercamiento a Turquía y también su acercamiento a la India, que además tiene excelentes relaciones con Vietnam y con Indonesia. Es decir, Estados Unidos no le está yendo bien en el tablero de ajedrez mundial. Ahora, también yo no descarto que lo que pasó, y lo digo también con mucha responsabilidad, lo que pasó en Francia en esos tres días del terror, tenga como motivaciones una que ya se está fracturando Europa. Eso es una realidad. Es decir, ya las sanciones están dañando tanto a Europa como a Rusia. ¿Y quién vence? Pues Estados Unidos. Ya se dieron cuenta de ello. Hoy vimos, por ejemplo, que el euro estaba a su nivel más bajo desde que fue lanzada esta divisa. Luego, no hay que perder de vista que esta fractura se está dando con los grandes. Es decir, ya con Alemania e incluso sobre todo con Francia. Y ahí hay dos situaciones que se desprenden. Una, hace un mes se reunió en el aeropuerto de Shmeret Yevo, allá en Moscú, pues nada menos que el presidente François Hollande en su escala que iba hasta Kazajstán, pero se encontró pues nada menos que con el presidente Putin. ¿Qué pasó en esta reunión? Pues no lo sabemos, pero obviamente uno lo puede extrapolar. Obviamente que Francia no quiere una guerra en el suelo europeo donde lo van a padecer los europeos. Y dos, una semana antes de los atentados terribles de tres días a Francia, pues el presidente Hollande había, en una televisora francesa, había exhortado a levantar las sanciones a Rusia. Entonces yo ahorita siento que están apretando mucho. No creo que Estados Unidos quiera una guerra nuclear, que no va a ganar, ahí todo el mundo pierde. Curiosamente yo hasta ahí la única vencedora va a ser China. Como ahora en la cuestión de la baja del petróleo, la única vencedora es China. Entonces ni le conviene a Rusia ni a Estados Unidos una guerra nuclear. Yo creo que se están apretando al máximo y al final de cuentas va a tener que negociar. Yo creo que a mi juicio sí falta la presencia de Estados Unidos en ese formato, porque nos guste o no, los países europeos no tienen todavía la libertad y el margen de maniobra que ellos creen tener. Yo creo que mucho de lo que pasó en Francia fue un aviso o un jalón de orejas de Estados Unidos para que no anduvieran solos por las ramas sin contar con Rusia. Y segundo, tampoco Rusia no quiere romper con Europa y por eso ellos no se van a una negociación directa con Rusia, digo, con Estados Unidos. Entonces estamos hablando de un juego real de tres, donde yo soy muy francófilo, francófilo, pre-europeo, pero también soy realista, Tatiana. Se tienen que sentar dos grandes, que son Rusia y Estados Unidos, pero también se tiene que sentar la Unión Europea. Y si quieren de un apoyo mayor, yo creo que hay dos personas hoy, quizás hasta tres, que pueden impedir a ese nivel los prolegómenos de una tercera guerra mundial que sería nuclear. Son a mi juicio el Papa Francisco, el Papa Jesuita Francisco, que debe participar más, con la voz de los 1.300 millones de católicos que sobre todo están en Latinoamérica. Dos, el mandarín chino Xi Jinping, yo creo que debe participar porque esto va a afectar al planeta entero. Y también yo agregaría al primer ministro de la India, Modi. En este amplísimo juego de ajedrez que usted nos ha planteado desde esta geopolítica internacional, doctor Jalife, quiero volver para despedirlo brevemente. Le pido, por favor, a un tema que resulta ser fundamental cuando estamos hablando de esa profunda crisis humanitaria que hay en el este de Ucrania, el plan de paz. ¿Qué podrá pasar? ¿Qué podrá realmente rescatarse de ese plan de paz que se instaló la última vez en Minsk, que se planteó como esta hoja de ruta? Bueno, yo creo que Minsk va a estar superada por lo que se iba a hacer en Berlín y sobre todo por la reunión que se daría en Astana, la capital de Kazajstán. Kazajstán está jugando un rol de lubricador muy importante y obviamente en el momento que se den dos situaciones fundamentales. fundamentales. Una, que Ucrania debe ser neutral, la finlandización de Ucrania. Dos, que no participe en la OTAN en operativos bélicos. Yo creo que a partir de ahí vendrían grandes acuerdos geoeconómicos, financieros para rescatar ese país mancillado. Pero lo que no se dice es que la parte del este que es más prorrusa, la región de Donbass, es la que ha salido más perjudicada. Entonces, obviamente aquí se requiere de un relativo microplan Marshall para precisamente salvar humanitariamente a toda Ucrania, pero sin perder de vista garantizar la rusofonía, la rusofilia que tiene la parte del este llamada Donbass con Rusia. Y tampoco hay que reconocer, guste o disguste, que la parte occidental de Ucrania pues es pre-europea. En eso no hay problema. El nivel económico se resuelve. Yo el problema que veo es la presencia militar de la OTAN y su expansión hasta las puertas del Kremlin. Y esto obviamente pues es una invitación a una guerra nuclear. La provocación constante, continua de la OTAN. Así es. Doctor Jalife, gracias. Buenas noches. Un placer. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno, y hemos hecho en este contexto, lo ha planteado entre otras cosas el doctor Jalife con toda claridad, este juego del ajedrez geopolítico, una situación que resulta ser clave. ¿Qué pasa con los habitantes de la región del Donbass? Vamos a ofrecerle cifras para finalizar. Según la Organización de Naciones Unidas, ha confirmado la ONU la crisis humanitaria en el sureste de Ucrania. Algunas cifras. ¿Por qué le decimos esto? Por ejemplo, según la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, más de 1.200.000 ucranianos han sido desplazados. De estos, 633.523 se fueron hacia otras zonas de Ucrania, mientras que 593.000 salieron del país en busca de refugio. Ya están refugiados. Esa es su condición. Desde que se inició el conflicto, han fallecido más de 4.800 personas. 10.360 están heridas, quedaron heridas. El costo de los daños de la destrucción total de infraestructura ha provocado en 2014. Esto se ubica en más de 82 millones de dólares la destrucción. Unos 4.000 edificios fueron destruidos, entre ellos más de 136 instalaciones energéticas. 30 suministradoras de agua potable quedaron seriamente afectadas, así como 1.469 servidoras de gas. 50 centros de salud y 209 escuelas también sufrieron severos daños. Es decir, una zona realmente devastada por este conflicto.